ah la firma listo acá está todo en regla todo en regla hola ¿qué quieres? tranquilo solo venía a decirte que tu madame necesita su coñac ¿lo sabes tocar? por favor ni que estuvieras calando este es mi cuarto y nadie mete su narizota cuando nadie lo llama ha marcado ¡párenle aquí! ah qué bonito ahí está listo sobrino ahora llama a la belga que no es belga y dile que no puedes encontrarte con ella porque porque tuviste que hacer un viaje de emergencia a los emiratos árabes ya ¿tú crees que me crea? claro pues sobrino párate aquí con el fondo neutro que tienes acá ajá sí ya voy a llamarla ajá sí está marcando ya no, mejor colgo ¡no! no, ya no sé qué hacer tío me arrepentí ¿aló? hola hola, Valencia ¿qué tal? soy Jimmy Romay Jimmy ¿de qué teléfono me estás llamando? eh, este es otro teléfono de la corporación escúchame tuve que viajar de emergencia a los emiratos árabes porque me salieron unos asuntos del trabajo wow, qué interesante ay, ¿qué te has puesto en la cabeza? eh, este es un tocado típico de por aquí sí bueno, te queda bien gracias escúchame no, no vamos a poder vernos como quedamos obvio ¿cuánto tiempo te quedas por allá? eh, un par de semanas más o menos ay, qué envidia me encantaría estar en tu lugar ¿y por qué no conmigo? bueno, entonces este es un nuevo número eh, sí sí, sí solamente llama acá sí, a veces contesta a mi secretario le dices que eres Alec y que quieres hablar conmigo ok bueno, muestra un poco la ciudad eh, no no, es que a los árabes no les gusta que los graben ay, abre un programa a hacer plano nada más eh, está en pleno oración no puedo seguir hablando ya nos vemos Alecia cuídate chao, chao tío, qué te pasa te estoy ayudando no, pero parecías un gato que le pisaron la cola bueno, también si quieres ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¡ah! 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 no, 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 no! no, 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 no...